Bueno, estoy aquí, me llamo Magnum Martínez, soy de Venezuela, estoy en la categoría Master. Y bueno, les voy a hablar un poquito de mi tabla ahorita. Tengo una tabla shapeada por Marcio Zubi, Sharp Eye, es el logo, se llama la marca de la tabla. Y es un disco, ¿ves? Este es el modelo. Es una disco fiber de los 70 igualito. Es una tabla que realmente empezó siendo una tabla como para divertirme, una tabla más corta, para vacilar en cierto tipo de olas, tal vez más pequeñas. Y me gustó tanto que la empecé a indagar más en el diseño, la empecé a alargar un poquito más. Empecé con 5.3, esta es 5.5, entonces un poquito más larga. Y le hice que la cola fuera el round tail para que aguante un poquito más. Le pongo unas quillas un poquito más grandes. Y ahorita la estoy probando tanto con 4 quillas como con 3 feet. Es un poco más angosta, las primeras eran 18.5, esta es 18 y un octavo, dos y un octavo. Entonces pasó de una tabla de ser como para disfrutar y bien suelta y rápida, a una tabla que mantenga esa rapidez, esa soltura, pero que me aguante la fuerza cuando quiero aplicar en el lift o en los carbs, en las maniobras con fuerza. Y entonces me gustó tanto que ahora estoy compitiendo con ella antes, antes era una tabla de diversión.